El proyecto cada vez cobra más fuerza y como se realiza en todos los países durante todo el año, el llamado de inscripción, la preseletiva, la gala final, en cada lugar, para elegir la canción que representará ese país, se va generando que año a año mejore la calidad de los artistas y que crezca el proyecto. En esta edición, 15 que representan a sus respectivos países y 7 artistas invitados. Empezamos en febrero con la designación de los directores nacionales, ellos empiezan en marzo con los lanzamientos de la convocatoria, se hacen las convocatorias, después las preseletivas, las selectivas, y a fines de julio están elegidas todas las canciones que van a representar a sus países en el festival. Tienen que ser inéditas, puede ser propia de quien la interpreta o no, pero sí tiene que ser inédita. ¿Cuándo vamos a saber el final del ganador? Esta noche, cuando terminen de cantar todos, el jurado determina cuál es la canción ganadora. ¿Y el ganador tiene algún premio especial? Sí, el ganador va a viajar a México, donde se entregan los premios Grandez Hispana, es un premio muy importante a nivel de toda América, y va a recibir ese premio por ser el intérprete de la canción ganadora. ¿Cuándo vamos a ver el final del ganador? 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 Gracias por ver el video.